El Ayuntamiento de La Piedad dio a conocer que apoya a 20 participantes del programa Palomas Mensajeras en los trámites en la Embajada de Estados Unidos en México, a fin de que se les otorgue el permiso para viajar a ese país y reencontrarse con sus familiares en California. Se informó a los beneficiarios que el ayuntamiento cubrirá los gastos para el traslado de ida y vuelta a la embajada y conseguirá la cita en la misma. Se pidió ser responsables con el programa, pues uno de los requisitos es que quienes acudan vuelvan en la fecha que se establezca, ya que de ello dependerá de que otras personas puedan acudir a ver y abrazar de nueva cuenta a sus familiares en los Estados Unidos. Palomas Mensajeras es un programa que opera el gobierno estatal junto con los municipales, con la finalidad de acercar a las personas con sus familiares a quienes no han visto desde hace más de 20 años y que su estatus migratorio es irregular en Estados Unidos. Para ello se logró obtener una cita en la Embajada Americana, donde les recibirán la documentación a las personas que fueron convocadas para revisar sus expedientes y determinar si les otorgan el permiso de ingreso a Estados Unidos a través de Palomas Mensajeras, mediante el cual podrán viajar de manera legal por espacio de una semana. Los beneficiados con ese programa pagarán sus gastos personales para el pago de vuelo de avión ida y vuelta a Estados Unidos, así como el derecho a la cita a la Embajada de Estados Unidos en México. La Embajada de Estados Unidos